¿Qué es la presidencia para Biden? Una enmienda constitucional que, digamos, viabiliza que los ciudadanos puedan defender sus derechos con las armas y armas de guerra en posesión de la población. Estoy hablando de centenares y centenares de miles que pueden organizarse en pocas horas, en pocas semanas, en pocos días. Depende el caso. Si es un caso sensible, como el de, por ejemplo, que se le imponga un cambio en el sistema de vida de Estados Unidos, bien, aquí sobrará la cantidad de factores de explosividad interna. Esto, el que yo pueda decir estas cosas se debe a que también existe una enmienda de que el que quiera hablar sobre lo que quiera sin censura, eso está garantizado por la Constitución americana. De manera que yo me permito hacer a veces juicios sobre la propia situación interna de los Estados Unidos, no para andar aconsejando qué es lo que hay que hacer, ni para hacer juicio histórico, ni críticas a su gobierno. Yo sencillamente puedo criticar lo que nos afecte a nosotros, a los venezolanos, a los venezolanos afectados por la política, por la orientación de la política exterior americana, el derecho y el deber de pronunciarnos. Pero lejos de nosotros querernos, querernos andar, querernos andar inmiscuyéndonos en la política interior de Estados Unidos. Pero aquí, que yo sepa, a nadie lo han censurado por opinar. Hay toda una tradición en los Estados Unidos de la más irrestricta libertad de expresión y así se ha configurado por las libertades políticas en este país. Últimamente hay este fenómeno nuevo de las grandes corporaciones, de las redes sociales, que surgieron mucho después de las enmiendas y de todo lo que era conocido como medio de comunicación en el pasado, que tiene que ver con estas redes que tienen grandes conglomerados, que se permiten incrustar lo que a ellos les interesa que tú sepas o borrarte cuando no les convenga. O sea, estas cosas mejor no las sigo diciendo porque vamos a tener un pequeño problema, que es que aparecerá un mensaje de que esto es inconveniente, lo diga yo. En las llamadas redes sociales por las que yo estoy transmitiendo, dice verdad que nos envainamos completo. Si uno no puede hablar por la gran televisión, por la gran prensa y lo van a censurar, como ya me censuraron a mí, eliminándome la cuenta de Twitter ya hace casi ya dos años, yo sobrevivo allí con una pequeña cuenta que no la muevo mucho para no llamar la atención. Pero los Estados Unidos estamos a favor de Trump, estamos a favor de que no se le haga fraude al presidente que durante estos cuatro años ha respondido, ha defendido una agenda política que colide, que choca con el Partido Demócrata y más que con el Partido Demócrata, con la línea que escogió el Partido Demócrata, sobre todo del señor Obama, de los Clinton, perdón, y Obama, para desconvertir al Partido Demócrata en el bastión de todas esas llamadas minorías agitadoras, las clientelas estas, las ligas estas de toda la LGTB, del feminismo nazi, de los abortistas, de las propuestas anti-Dios, de todo lo que implique un resquebrajamiento de la tradición política norteamericana, y en esa línea de conducta del señor Biden, alrededor de esas minorías que quieren fracturar Estados Unidos, quien proponga eliminar la policía está en contra del Estado americano, quien proponga unos derechos incitados de cualquier fragmento de la población, quiere la desigualdad ante la ley. Nosotros respaldamos es la igualdad ante la ley, y es la Constitución la que da esa igualdad ante la ley. Pues bien, hay otros que entonces prefieren que Estados Unidos se fracture. Y la posición republicana, del Partido Republicano, bueno, está siendo adversada por un conglomerado de toda clase de clientelas, de chiringuitos, de usurpadores, que se han permitido hasta querer hacer un fraude, y han hecho un fraude, solo que los han descubierto. Y está en discusión en este momento, si se acepta o no se acepta, que puede un presidente espúreo, como el señor Biden, asumir la presidencia. Trump dice que no y resiste. Y ha hecho entonces lo que toca hacer en una república, apelar ante los derechos usurpados, ante los derechos vulnerados de la parte de Trump y del gobierno de Trump, para exigir transparencia en el ambiente de las elecciones, en la contabilidad de las boletas. Y ha surgido cualquier cantidad de fraude en seis estados que quedaron en disputa. Y bien, en esos seis estados hay demandas que están en curso. Todos los detalles de esto sobran. Internet, varios portales excepcionales, explican con detalle todas estas cosas. Yo no los voy a abrumar con detalles y esas historias, que otros las saben contar y llevar mucho mejor que yo. Y por lo tanto los invito a estar pendientes. Pongan toda clase de noticias de los Estados Unidos, que se van a se van a topar rápidamente con portales en español o portales que ya son bastante comunes, donde se declara en inglés y hay la traducción abajo en español, su título y pueden estar informados al detalle de este producto. La primera gran fecha es el 8 de diciembre, que tiene que darse un paso. El 14 de diciembre tendría que darse el otro paso. Y el 20 de enero el paso final de la toma de posesión. Si Trump no ha logrado demostrar antes, el 20 de enero, que la aspiración de Biden está basada en un fraude, y eso solamente puede hacerse por vía judicial en los Estados Unidos, si los juzgados están, por supuesto, partidizados en muchos casos, sobre todo los de baja escala en los Estados Unidos, también el clientelismo político hace estragos, también en los Estados Unidos los partidos han estorbado y han defigurado el funcionamiento de la separación de poderes, y no les extrañe que en algunos casos puedan haber incluso complicidades, gente comprada incluso para falsificar los propósitos del elector. En este caso, de los que votaron por Trump y se ven abrumados, aplastados por una mayoría fabricada de boletas artificialmente creadas para generar una mayoría electoral del voto por correo al señor Biden. Eso, bueno, yo tengo confianza que pueda demostrarse toda la estafa electoral de la gente de Biden y del Partido Demócrata. Ahora, ¿qué velas tenemos nosotros en este entierro? Todas las reglas del voto, porque si ganara Biden, mis amigos, ganan los amigos de los chavistas, ganan los amigos de la MUT, que aquí se encuentran perfectamente, pero concatenaditos, y como las bailarinas de Can Can que levantan la patita al mismo tiempo, bien, Biden recoge las adhesiones de Maduro, de los Castro, de los sandinistas, de los Kirchner, de todo lo que sea la plaga en América, ahí están, del lado de Biden, como los partidos europeos, que juegan centro en la lucha de potencia, los que son antitrón, todo está por Biden. El que se la debe Estados Unidos, el que quiere pelear contra intereses norteamericanos, rápidamente coloca detrás de la mampara de Biden el partido. Eso no siempre fue así, ¿eh? El Partido Demócrata fue un partido de la nación norteamericana, norteamericana, pero ha ido dejando de serlo. Se ha convertido en un partido de las minorías agitadoras, de los grupos de interés, de las llamadas lobbies, de cada una de las propuestas de sexualidad distinta a la heterosexual. Han aumentado enormemente, sobre todo los partidarios del abortismo masivo que hay en los Estados Unidos. Y la última que han inventado es señalar de racista, al menos racista, de los políticos norteamericanos, que ha sido Trump, aquí menos racista que Obama, ha sido Trump en sus políticas hacia la comunidad negra. Y los miembros impresionantemente numerosos de la comunidad afrodescendiente, como se le dice aquí, bien, favorables a Trump, son impresionantes esos manifiestos, esas adhesiones al liderazgo de Trump. Todo esto lo conocen ustedes. Si están algo enterados de la política norteamericana, saben que una propuesta como la de Antifas, que es subversiva, castrista, comunista, o chavista, o la propuesta del Black Lives Matter, es materia de defender la vida de los afrodescendientes. Pero Dios mío, no hay nadie que haya defendido más los intereses de los afrodescendientes que Trump. Trump, pero hay rezagos de prácticas racistas en todos los partidos. Demócrata están llenos de racistas en el sur. Deben haber sectores supremacistas blancos también en el Partido Republicano, en el Partido Demócrata. Lo importante es que el poder norteamericano se base en la Constitución y el Partido Republicano, bajo la dirección, no tiene ninguna mancha sobre alguna acusación que pueda pesar contra él en términos de esta propaganda del antirracismo. Todo lo contrario. Nunca como ahora se hizo una política más abiertamente partidaria de los derechos civiles que dan plena igualdad ante la ley a toda raza de creencia, etc. Pues bien, pero ahí está en juego. Pues en estas elecciones, el que se crea o no se crea que Trump debe continuar lo que es una política de colosales proporciones para lo que él ha llamado a ser grande a Norteamérica otra vez y que se corresponde a una especie de desenganche de la política internacional tradicional del llamado Estado Profundo, de los llamados globalistas, que consistía en fabricar conflictos guerreristas en muchos sitios del globo. Eso era lo que hizo Obama. Hizo tres, cuatro guerras. Creo también que eso no fue exclusivamente del Partido Demócrata. Me temo que el señor Bush, enemigo de Trump, por cierto, el presidente Bush del Partido Republicano, era hasta ese momento partidario, hasta el momento en que entregó la presidencia, como fuertemente influenciado por estas concepciones del llamado Estado Profundo. Eso no es ninguna acusación, eso es una constatación. El señor Bush anduvo armando coaliciones guerreristas en el mundo igual que Obama, los dos, y Clinton, también Clinton. Entonces, no sé, hay como una discusión pendiente hasta donde los norteamericanos deben resolver su lío interno de que a ambos lados, a nivel de los dos grandes partidos y de los últimos 20 años de gobierno en Estados Unidos, la influencia del llamado Estado Profundo, del llamado complejo militar-industrial, que ya denunciaba el presidente el presidente Eisenhower, cuando se despedía en 1960, creo, bien, esa concepción de andar armando guerra, cabe que pueda, ¿no? ¿Dónde se enganchó de esa tesis? Contradictoriamente, yo que he defendido la necesidad de la ayuda militar norteamericana en Venezuela, abogo porque Estados Profundo no ande armando guerras en el mundo, para hacer prevalecer determinado tipo de intereses. Porque, primero, que no será por mi opinión que se inhiban o no se inhiban. Yo soy una opinión estrictamente marginal en este asunto. Hay ya los polos de poder o las grandes factores de poder en Norteamérica que pueden inclinar la balanza a favor de una tesis u otra. Uno, sencillamente, según cómo se llama, un opinador súper marginal de este tipo de discusiones, donde me parece que la justicia de la argumentación acompaña al señor Trump y no a los Obama o a los Biden o a los Clinton o a los Bush. El Estado llamado Profundo es un conglomerado de artículos altísimos de las finanzas mundiales, europeas y norteamericanas, en particular inglesas y norteamericanas, que al parecer coinciden en fijarse en una agenda de confrontaciones que ellos las inventan y ellos las llevan adelante y ellos las difieren o las agudizan. Bueno, en ese tipo de agenda, ¿qué puede tener uno que ver? Nada, salvo observar el panorama y llegar a la conclusión sencilla de que esos conflictos normalmente se hacen contra la población norteamericana que debe pagar también su cuota de víctimas. Y la economía mundial y la norteamericana en particular, que debe financiar un costoso programa de armamentos y de gastos de guerra, que, bueno, ya han ido escalando hasta niveles demenciales en varios países. Pero es que hay algo más en esta historia del globalismo. El globalismo carece de patria. El globalismo, mis amigos, suspende la pertenencia a cualquier nación. El globalismo supone que debe haber un gobierno mundial y que los estados estorban. Y también les estorbó el estado norteamericano. Les estorbó, bajo Obama, que se indujo a la economía nacional norteamericana a una especie de renuncia de brazos caídos ante el movimiento impresionante de la economía china financiada con inversiones norteamericanas, con deuda norteamericana para inducir a un crecimiento inusitado de las importaciones de China, favorecidas por tratados comerciales y no solo con China, con otras instancias que sencillamente hacían de segundo o tercer orden los intereses norteamericanos. La consigna de Trump de hacer grande a Norteamérica otra vez, el forzar el regreso de los capitales y de generar empleo interno, que provocó, por cierto, un aumento significativo de los niveles de empleo en la comunidad afrodescendiente entre los llamados latinos, los hispanos. Este es una consecuencia de una recuperación económica que ha llevado a la bolsa de valores al más alto índice bursátil de 30.000 puntos en el Dow Jones en los últimos días, porque la política de Trump, a pesar de la pandemia tan bien importada, originó una especie de, bueno, paréntesis de prosperidad inicitada que son con las que Trump se defiende para aspirar a la reelección. 11 millones de empleos creados a pesar de la pandemia. Imagínense ustedes sin esa pandemia china, sin la peste china, a donde hubiera llegado el gobierno Trump. Es más, a pesar de la peste, hay por lo menos 78 millones de votos de Trump en estas elecciones, pero le dejaron creo que 73, 74, porque las Smartmatic, a través de la empresa Dominion, 30 estados, resolvió pues echar una cambiadita a los votos. No, no, estos son muchos para Trump. Quítale allí, quítale y súmale a Biden, súmale a Biden. En unos servidores que están en Barcelona, otros servidores en Alemania. ¿Qué es esto? ¿En qué ha caído la, 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 cómo se llama? La clase política norteamericana que acepta que se le vulnere su seguridad interior y su propio régimen político desde aparatos sofisticados de su propia tecnología de Internet, pero que habiendo pasado a control de enemigos políticos de los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!